El patrón con la banda, el recodo seguro yo Fuerte pero el amor todo lo puede Te pido perdón Eres mi reina, eres mi todo Yo estoy aquí porque te amo Te pido perdón Eres mi reina, eres mi todo Yo estoy aquí porque te amo El amor se hace fuerte Cuando uno perdona porque ama y quiere De favor te lo pido Pues me muero por regresar contigo El amor se hace fuerte Cuando uno perdona porque ama y quiere De favor te lo pido Pues me muero por regresar contigo Te pido perdón Eres mi reina, eres mi todo Yo estoy aquí porque te amo Te pido perdón Eres mi reina, eres mi todo Yo estoy aquí porque te amo La soledad Me atormenta en las noches La vida sin ti no es igual De mi que será De mi que será Hoy te extiendo yo mis manos Pidiendo yo una oportunidad Te pido perdón Eres mi reina, eres mi reina, eres mi todo Yo estoy aquí porque te amo Te pido perdón Te pido perdón Eres mi reina, eres mi todo Hoy te vuelvo a llamar Para pedirte que me perdones Y que me brindes una oportunidad Y yo estoy consciente Que solo a solas ha sido fuerte Pero el amor todo lo puede Te pido perdón El recodo con titúo al bombino La gloria es de Dios, te lo dije ¡Seguro! ¡Seguro!